Buenas amigos, estamos nuevamente aquí en la empresa ITELEG, bueno, tratando de empezar las operaciones técnicas desde la matriz, desde la planta matriz. Sí, entonces, en este momento, bueno, tenemos N proyectos, N proyectos, N cursos que vamos a editar, asesorías técnicas, bueno, que siempre le hemos dado, montajes en industrias y nuevos proyectos que tenemos, pero como hemos anunciado y vamos a producir nuevamente algo nuevo, ¿no? Son los sistemas solares, sistemas de bombeo con energía solar. Entonces, vamos a hacer en este momento un pequeño video, una pequeña introducción. Esto va a constar de dos videos, la una en operación y la otra, bueno, principios y introducción. A lo que es una celda solar fotovoltaica. Entonces, empezamos. Tenemos aquí una pequeña muestra de fotoselda. Esta fotocelda a una exposición de 70 grados que se recomienda frente a la luz solar. Tiene una eficiencia de, si no estoy mal, del 50%, no tengo el dato exacto. Sí, existen celdas monocristalinas y policristalinas, que lo vamos a tocar en otro momento, pero bueno. Pasémonos en esta fotocelda. Esta fotocelda, como ustedes saben, la corriente máxima que esta le puede dar no está más hallada de los 50 miliamperios, 20 miliamperios. Y tranquilamente les puede servir para cualquier mini proyecto. De hecho, este es de una, de un cargador solar. Entonces, es un mini proyecto, algo pequeño, que vamos a tocar y vamos a ponerle en práctica. Luego vamos a seguir subiendo en potencia y en operación con otros sistemas de más, de más caballaje, ¿sí? Entonces, como vemos, esta fotocelda tuvo problemas, este cargador, perdón, este cargador solar tuvo problemas con la batería. Que al no ser de buena calidad, se inflamó y, bueno, y luego le saqué. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya le medí con el voltímetro, ¿sí? Me daba aproximadamente a 70 grados, como les decía, que es lo que recomienda el fabricante. Me daba un voltaje de... Un voltaje de máximo 5.8 voltios. Lo cual es bueno, porque vamos a utilizarle en un mini proyecto que nos debe funcionar y nos va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a seguir. Como vemos, a la exposición de la... De la pantalla tiene un voltaje de 0.4 voltios. Como que nos hace falta un... Una tercera mano o un pedestal, que bueno, que ya lo estamos armando. Entonces, de ahí podemos ver... El voltaje que alcanza. ¿Sí? Que es aproximadamente... Le damos de así. Se me complica. Ahí podemos ver que tiene 1.3 voltios de aproximadamente, ¿sí? Le estamos midiendo. ¿Sí? Y le puedo ver. Sí, tiene 1.3 voltios. ¿Sí? Entonces... Pero está dentro de la habitación. Por lo cual baja el rendimiento. ¿Sí? Un pequeño talón de aquí, les de esto, es el rendimiento. Y hay un detalle de lo que nadie habla. Ese pequeño detalle está en la... En el espacio. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, se desperdicia demasiado espacio. Porque esta fotocelda podría ser como una... Como una... Huevera. Sí, similar a una huevera. Es un ejemplo rústico, pero vale la pena aclarar. Esta superficie plana podría ser como una huevera. ¿Sí? Y al ser como una huevera, se ganaría en... En ganancia, en ganancia eléctrica, probablemente un 80, 60% más. Al ser como una huevera. ¿Sí? Y cada vez, obviamente, las fotoceldas tienen mayor rendimiento. ¿Sí? Ahí está. Positivo y negativo. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos luego a conectar. Y vamos a... Ensamblar. Y vamos a sacar una especie de aquí. Es decir, vamos a decir... Esto es una lámpara. ¿Sí? Que es una luz aparte. Es una lámpara. ¿Sí? Esta lámpara la vamos a conectar aquí. Y vamos a ver cómo nos funciona. Vamos a ver los detalles. ¿Sí? Como vemos ahí, nos trabaja. ¿Sí? Y con baterías recargadas. Lo cual va a ser un mini proyecto muy bueno. Y lo vamos a ver. Entonces, como les decía... Estas fotoceldas son... Ya son el presente y ya son el futuro. ¿Sí? Es muy posible que luego encuentren materiales mucho más eficientes. Les doy un ejemplo muy probable que encuentren materiales reactivos y que trabajen con la energía solar. ¿Sí? Y al ser fotoceldas reactivas, la eficiencia sea superior. Tal vez unas 10, 20 veces a las que son hoy. Y también el diseño geométrico. ¿Sí? Que se podría hacer una especie de conos. ¿Sí? Y en esos sistemas conos igual tendríamos mayor rendimiento. Entonces, a esto unido a otras técnicas y a otros sistemas eólicos, prácticamente como por ahí subí un video. Las empresas eléctricas que venden la energía, hoy por hoy ya venden humo. ¿Sí? Hoy por hoy ya venden humo. Eso ya creo que ya no se puede ni discutir. Al menos a nivel casero y a nivel residencial ya venden humo. A nivel industrial tal vez no. Tal vez no tanto, porque la tecnología en fotoceldas todavía no está tan desarrollada. Pero ya se ha hecho un avance muy interesante. En Europa ya tienen en venta las fotoceldas de 500 vatios. Entonces, imagínense, 500 vatios. Si solo instalamos dos o dos de esas en una camioneta. En una camioneta, ¿eh? Estoy hablando de energía portable, ¿sí? Energía remota. En una camioneta estamos hablando de mil vatios continuos de carga. Que es bastante para lo que hay hoy. Es bastante. Y ya hay. Ya hay a la venta. Y ni hablar para aplicaciones domóticas, domésticas, ¿sí? Residenciales. Entonces, la parte industrial como que sí le falta un poquito. Pero ya, ya llegamos allá. Realmente un saludo a todos mis amigos. Denle clic en me gusta. Un clic a la campanita y bueno. Y si desean más asesoría personalizada. Y en sistemas de ingeniería, montajes, diseños, automatización. Estamos a la orden. Y búscanos en nuestro patrio. Un gusto, suerte y hasta luego. k Y ya no… ¡Búscanos en lo que está aquí!